De momento seguimos muy pendientes de esas lluvias en el archipiélago Canario, ya que en estas primeras horas de la mañana todavía pueden ser fuertes, sobre todo en las islas más montañosas. También las esperamos las precipitaciones en Baleares y en la península ir aumentando la nubosidad en el sureste, con posibilidad de algunos chubascos débiles que también podrían darse de forma puntual en el área del Estrecho. En el resto de la península, ambiente despejado, con algunas brumas matinales en puntos de la mitad norte. Atención al viento, iba a soplar con fuerza en el área del Estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, suben en gran parte de la península, excepto en el sureste, donde se mantienen sin cambios, y ese ascenso sí va a ser algo más notable en puntos del norte y también del noreste del país. Jornada de martes con un tiempo bastante tranquilo en la península y con lluvias en los dos archipiélagos. Aunque las temperaturas suben, todavía tenemos avisos por valores muy fríos. Fíjense en estas zonas de Castilla-León y Castilla-La Mancha. También avisos costeros en Baleares, con fuerte viento, y avisos por lluvias que pueden ser todavía hoy intensas en las Islas Canarias. En la imagen del satélite Meteosat, vemos como las altas presiones siguen extendidas sobre la península. Eso favorece que tengamos los cielos bastante despejados. Sin embargo, la inestabilidad continúa en Baleares con una borrasca situada sobre el archipiélago, que hoy todavía nos dejará algunas lluvias, que además podrían extenderse hacia otros puntos del sureste. Y en Canarias seguimos con esa borrasca girando al oeste del archipiélago, que también hoy puede dejarnos lluvias bastante fuertes en las primeras horas. Lo vemos ya en el mapa previsto para hoy, como les decíamos en Canarias, esas lluvias fuertes, sobre todo en las islas más montañosas, también precipitaciones en Baleares. Y en la península la nubosidad va a ir aumentando, sobre todo en el sureste, y aquí podría dejarnos algunos chubascos débiles que también pueden darse de forma puntual en el área del Estrecho. En el resto del país, ambiente bastante despejado, con algunas brumas matinales en la mitad norte. Atención al viento, hoy va a soplar con fuerza en el área del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, suben en gran parte de la península. Fíjense en todas estas zonas que tenemos en color y ese ascenso será más notable en estos puntos más oscuros que vemos del norte, el noroeste, sobre todo en la zona también de Pirineos. Vemos los valores que esperamos para hoy. Con ese ascenso nos quedaremos con valores por encima de los 12 grados en prácticamente todo el país. Y mañana los termómetros van a seguir subiendo de forma ligera en gran parte de nuestra geografía. La estabilidad sigue centrada y precisamente en las Islas Canarias y en Baleares con lluvias que todavía pueden ser fuertes. Precipitaciones muy intensas las que han caído en las últimas horas en el archipiélago canario y que han provocado inundaciones como estas de la isla de La Palma en muchos puntos. Calles convertidas en ríos y coches atrapados en el agua. En la isla del Hierro se han llegado a registrar más de 200 litros por metro cuadrado. Hoy seguirá lloviendo aunque se espera que ya de forma más débil, sobre todo a partir de la tarde. Ajenos a estas lluvias se encuentran en la mayor parte de la península con un ambiente mucho más tranquilo y sol en muchos puntos como a Coruña. Aquí ayer veíamos los cielos azules y hoy la situación no cambiará. Seguirá luciendo el sol y los termómetros se mantendrán con valores muy suaves en torno a los 15 grados. En el sureste de la península los cielos se van a ir cubriendo hoy y pueden dejarnos algunos chubascos débiles. Ayer en Alicante también disfrutaban de una jornada soleada y de la nieve caída en la sierra en las últimas horas. Paisajes blancos a pocos kilómetros de la costa que algunos quisieron inmortalizar. Como les decimos, el tiempo más inestable se espera hoy en Baleares y en Canarias donde siguen las lluvias. También podrían darse algunos chubascos débiles en puntos del sureste o en el área del estrecho. Mientras que en el resto del país nos espera una jornada muy tranquila en la que podremos disfrutar del sol y de temperaturas un poco más altas.